Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren tirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueya salerosa Besa en tus labios, quisiera, besa en tus labios, quisiera, malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa Malagueya salerosa